Hello my love youtubers, una vez más estamos aquí siguiendo en el video de que acabo de hacer acerca de Tali García con las acusaciones que está haciendo acerca de la cadena de la casa de los famosos. Dice que el doctor que hacía prescripción, lava pastillas a las personas de ahí como a ella, le dieron una vez una pastilla que ella no reconoció y cuando estaba dentro de la casa ella se sentía como que estaba ennotada, empepada dentro de la casa, que se sentía a vomitar y Lupillo le dijo a ella, ¿quiere que te ayude a vomitar? Le dijo, no, solamente acompáñame, donde ella dice que el doctor pues daba sustancias a los habitantes de la casa de los famosos. Está bien fuerte chicos, está bien caliente lo que ella acaba de decir, yo no sé qué es lo que va a pasar pero ella quiere que le paguen su cheque y todo pasó desde el día en que ella fue a gritar afuera de la casa de los famosos el día domingo y ahora Telemundo no le quiere pagar su cheque semanal que vendría 13 días jueves. Veremos qué pasa, lo mantendré en contacto, los quiero.